Una nueva manifestación con el tema de la seguridad, la tercera en lo que va de la semana. Familiares de Lucía Elizabeth, la pequeña de seis años de edad que fue asesinada por una expolicía el domingo pasado, se manifestaron para exigir precisamente más seguridad en la ciudad y la renuncia de los elementos que están acusados de haber encubierto al asesino de la niña. Dieron un ultimátum a Francisco Aguilera Candela, secretario de Seguridad Pública, pero más bien el ultimátum es para el alcalde, Octavio Villasana. Le exigen que renuncie al cargo el secretario de Seguridad si no encuentra a los responsables de este asesinato en las próximas 48 horas. Bueno, al responsable del asesinato y a los responsables del posible encubrimiento. La manifestación comenzó cerca de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la presidencia municipal. Ahí se dieron cita alrededor de medio centenar de personas. Entre ellos se encontraban los familiares de Lucía Elizabeth, sus vecinos y miembros de la organización Ciudadanos Hartos. Al enterarse de que había un acto oficial en la Calzada de los Héroes, la inauguración de la remodelación de ese lugar, cerca del mediodía se trasladaron hasta el arco de la calzada, lugar donde el gobernador del estado, Miguel Márquez, y el alcalde de León, Octavio Villasana, llevaban a cabo la inauguración de las obras. A la protesta acudió la madre de Lucía Elizabeth, Paula Patricia Lemus Trejo, quien pidió a las autoridades encontrar al expolicía plenamente identificado, Gustavo Hernández Escareño, el directamente responsable del asesinato. También hirió al papá de la pequeña y les pidió actuar para poner fin a la inseguridad que se vive en la ciudad. Esta demanda la comparten los vecinos de la familia, quienes han decidido no rendir declaraciones ante las autoridades, porque además tienen temor de este expolicía. Escuchemos lo que dijo la señora Paula Patricia Lemus, ella es la madre de la pequeña Lucía Elizabeth. Yo quiero, él, ¿qué es? O sea, ¿cómo que lo busquen por debajo de las piedras? Yo lo sé. Y también a sus familiares, o sea, saben sus familiares. Él tiene hermanos en la policía. Entonces, mi esposo le digo, está ahí hospitalizado, yo soy la que trabajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Mi niña ya nadie me la va a regresar, pero que por lo menos sirva su deceso para algo, que ya pare todo esto, que no es posible que ahora los niños ya no puedan salir a jugar ni al parque. Mi niña andaba en el parque, andábamos todos, desgraciadamente le tocó a ella, mi otra niña no le pasó nada, gracias a Dios, pero mi esposa ahí está, mire, a mí solamente me rozó una bala, pero igual, si me hubiera dado a mí en un órgano, imagínese. La pequeña Lucía Elizabeth fue asesinada cuando fue agredida junto con su familia el pasado domingo, 22 de marzo. Recibió un disparo en el abdomen. Todo esto ocurrió en las colonias, en la colonia Colinas de la Fragua. El crimen se produjo como desenlace de un pleito vecinal. La madre, Paula Lemostrejo, solamente fue rozada por un disparo. Su esposo, Miguel Ángel Muñoz Navarro, recibió heridas más profundas que lo mantienen hospitalizado y en espera de una cirugía. El gobernador Miguel Márquez, presente ahí, en esta manifestación, prometió que los atendería a los deudos de la pequeña y a sus vecinos luego de la inauguración de la calle. Y así ocurrió. Al finalizar el evento sostuvo un diálogo con ellos, además de lamentar los hechos, y solidarizarse con la familia, el mandatario estatal aseguró que ha girado instrucciones para que se profundice en la investigación y se haga todo el esfuerzo para dar con los responsables. Miguel Márquez dijo que su administración está dispuesta a colaborar con el municipio e insistió en que están dedicados a resolver el asunto, ya que todos los involucrados paguen por sus responsabilidades. Le encargó al subprocurador de justicia de la región, Joel Romo Lozano, quedarse en el lugar para dialogar con los familiares de Lucía y Elizabeth, quienes también se reunirían con autoridades municipales a fin de dar seguimiento al caso. Esto ocurrirá el próximo martes 31 de marzo. Escuchemos lo que dijo el gobernador. El compromiso es muy claro, que no hay impunidad, que ahora sí que se castigue a quienes han cometido este crimen. Y bueno, tener más cuidado en la policía municipal, eso me preocupó mucho, venía platicando con el alcalde. Gracias.